José Orellana es el diputado nacional, está en nuestro living, bienvenido, buen día. Un gusto estar con usted. ¿Cómo anda? ¿Bien? Trabajando, que es lo que más sabemos hacer. Bueno, hablemos de la última sesión de diputados, que fue la de Julio De Vido, ¿no? Donde había que votar por sí o por no. Había un sector importante, encabezado por Cambiemos, que quería expulsarlo de la Cámara. Y bueno, no hubo número. Usted votó en contra de la expulsión de De Vido. Sí, exactamente. Primero tengo que dejar aclarado que soy interesado, como cualquier argentino, de buena voluntad, en la intención de que De Vido sea convocado por la justicia, sea desaforado, se le saque un fuero, pero por la justicia, como corresponde, y si tiene que ir preso, que vaya preso. Pero el artículo 66 lo excluye, con una figura totalmente inaplicable en esta situación. Con el artículo 70 vos lo suspendías. Va a la justicia, cuando trae el libre deuda en criollo, el hombre volvía, y si no, preso, o la justicia, que es la que está demorando, la justicia es la que debe actuar. Estaba a favor de la suspensión, no de la justicia. Exactamente. Suspendido para que vaya a declarar, y que la justicia... Es que en cualquier momento va a terminar siendo así. La otra vez un fiscal pidió el desafuero y la detención. Ahora, un fiscal delgado está pidiendo también el desafuero, y es lo que tiene que hacer la justicia. Lo que pasa es que en este caso, Cambiemos, nos quiso patotear al peronismo, y nos quiso dar una muestra de honorabilidad, cuando en realidad el primer imputado que nosotros tenemos acá también es el presidente y varios funcionarios. Y cuando De Vido asumió, estos problemas ya existían. Le permitieron asumir, lo hicieron presidente de la Comisión de Energía, y ahora es cierto que De Vido tiene más problemas que la Malvina en plena guerra. Y que en algún momento terminará preso. Pero tampoco es, y esto lo entienden los peronistas, es venir a patotearnos por el sentido de oportunismo. Esto no es que estemos de acuerdo, que De Vido esté suelto, que De Vido no vaya preso, y que no tenga aquí a la justicia. No es que están a favor de la corrupción, ni defendiendo... No estamos, de ninguna manera, muchos argentinos sabemos la situación de De Vido y cómo va a terminar. Ahora, ¿esto fue oportunismo electoral por este tema de las elecciones? Una jugada brillante políticamente, si se quiere, que le sirvió a ello, porque también esta Argentina tiene otros problemas más grandes. Los problemas son que a la gente no le alcanza la plata, mucha gente está quedando desocupada. El gran problema es que Macri nos mintió, nos dijo que no iba a quitar nada, y hoy los jubilados están pagando los remedios, están quitando las becas estudiantiles, están quitando las pensiones. Se me adelantó porque le iba a preguntar justamente cómo ve la actualidad nacional. Complicada, complicada, usted vaya y vea en Buenos Aires, menos mal que acá no llego, la gente duerme en la calle con un cartón. La gente no le alcanza la plata y no puede adquirir, no puede comprar, y eso genera menos producción y eso da menos trabajo, y con menos trabajo hay más desocupación, y con más desocupación volvemos al tema de los comedores, los merenderos, cientos de comercios que van cerrando, y yo siempre sostengo, cuando cierra una pequeña empresa o mediana, se va a tal patrón a la casa, y esa es la realidad. Macri nos dijo que iba a cambiar, lo único que ha cambiado es la boleta de la luz, que viene 3.000, 2.000 pesos, y que la gente tiene que hacer una rifa para pagarla. El argumento es que Cristina se fue con un 30% de pobres, que ya estaban. Ya, yo no le voy a decir, porque yo no estuve, con el kirchnerismo estuvimos enfrentados, pero con Cristina la gente le alcanzaba, vivía, se daba vuelta, ¿me entiendes? La gente estaba en mejores condiciones, y Macri dijo que no iba a quitar nada y que iba a mejorar, y le dio esperanza a mucha gente humilde también, y a la clase media también le está metiendo la mano en el bolsillo, a la gente que estaba viviendo bien, Macri le metió la mano en el bolsillo, no le alcanza para llegar a fin de mes a la gente. Aparte, no nos vengan, que la pobreza de antes, que los problemas, recién un filósofo decía, los problemas son de año, es cierto, pero cuando vos llegás a un gobierno con promesas, primero tenés que no mentir, tenés que cumplir, si no eso después se paga y caro. Y mire usted, yo le digo a usted, Macri llega y resulta que hace todo lo contrario, le da beneficio a las mineras, al champán, pero y a la gente le quita los beneficios, es todo lo contrario, eso no dijo en las campañas políticas, él viene acá para resolver los problemas, no para decirnos el 30% de los pobres, ya llevan casi dos años, llevan 20 meses, en 20 meses él tenía que venir a mejorar la situación, pero no, la empeoró, que es la situación de la crisis económica, que acá ganan plata tocándose el pupo, lo que especulan, con la bicicleta financiera, y el que quiere dar trabajo no puede sacar un crédito, porque es más caro los intereses que va a pagar, que lo que va a ganar trabajando. Y ellos se dan el gusto de sacar un crédito a 100 años, y esos 100 años es triste porque en 13 años el que pone el capital, recupera toda la plata, y tienen 87 años de ganancias, de intereses, para que lo paguen los nietos de los nietos de nosotros. ¿Qué le mueve, para cerrar ya, la reunión de ayer de los gobernadores del PJ? Bueno, eso es un lineamiento, como nos sucede a nosotros acá, los peronistas en Tucumán, nosotros veníamos bien, pero con la aparición de Ovaldo Jaldo, los astros se alinearon, el peronismo se ha unido, y unido el peronismo es invencible, y con Ovaldo Jaldo en Tucumán vamos a hacer una elección mejor que la elección anterior, y vamos a ganar, y vamos a ganar bien. Y este es el mensaje que el peronismo le está dando al gobierno nacional con la sesión del caso debido, ahora los gobernadores se están alineando, se están unificando para defender los intereses de sus provincias. Buenos Aires le quiere sacar la plata a todas las provincias, y el gobierno de la nación le da ahora más plata a Buenos Aires, por eso es que en Buenos Aires pagan el boleto de ónibus más barato que nosotros, tienen la luz más barata, ellos tienen todo más subsidiado, y nosotros somos los que estamos pagando los platos rotos, y ahora los gobernadores no van a permitir, mucho menos nosotros desde el Congreso, que se les meta la mano en el bolsillo a las gobernaciones, y tengan menos recursos, y después generen problemas en cada una de las provincias. Bueno, José Orellana, diputado nacional, aquí en nuestro living, muy gentil y muchas gracias por venir al programa. Gracias a vos, un abrazo grande. Saludo a la gente. Adelante, Carlos.